Han tenido abusos sobre ellos, este muchacho ha actuado de una manera terrible en contra de esos pobres niños. No sé en qué esté pensando mi hermana. Que ha hecho un papel de padrastro, porque esa es la verdad, ya me hace un dedo en la garganta. Ana Bárbara saliera a hablar y decir que Ángel Muñoz era una persona agresiva con los hijos. Me apena demasiado que estén pasando estos niños por esta situación, que no tengan una casa, que no tengan el apoyo de su mamá, o sea, está terrible lo que está haciendo mi hermana. Realmente ha sido una persona que ha estado en todos los momentos, es firme, es duro, sí lo digo y lo digo con todas las de la ley. Esta ocasión sí se ha salido de las manos, porque este muchacho con el que está teniendo una relación, pues la verdad, no sé, la ha llevado a tomar unas decisiones muy complicadas, inclusive hasta en contra de sus propios hijos. En estos meses, Ana Bárbara ha estado en el ojo de la controversia debido a presuntas relaciones violadas y a las revelaciones expuestas de las dificultades afrontadas por los hijos de Ana Bárbara a manos de su pareja. También se han expuesto los conflictos legales que enfrenta, especialmente en cuanto a la autoría de algunas de sus canciones. Entre estas disputas se destaca la que sostiene con su hermano Pancho Ugalde respecto al tema Lo busqué. Todos estos pormenores los compartiremos contigo aquí. Ana Bárbara se encuentra inmersa en una intensa controversia, después de que su hermano, Francisco Ugalde, expuso que los hijos de la cantante están siendo víctimas de severos maltratos por parte de su pareja, Ángel Muñoz, y que la famosa estaría tolerándolo. En medio del supuesto distanciamiento entre Ana Bárbara y su familia, es el hermano de la cantante quien señala a Ángel Muñoz como responsable, revelando que los hijos de la artista han enfrentado desafíos significativos debido a esta relación. Las declaraciones de Francisco Ugalde han generado intensa controversia y angustia, ya que incluso mencionó que sus sobrinos han buscado ayuda desesperadamente. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara, reveló que los hijos de la cantante sufren severos castigos de parte de su pareja, Ángel Muñoz, quien busca imponer una vida recta para los niños. Ugalde detalló, castiga a los niños, los hace estar de espaldas a la pared durante horas, tiene cámaras en la casa, es algo extraordinario, mi mamá se entristece, mis sobrinos hablan llorando, sin saber qué hacer. Francisco Ugalde, colaborador durante años en la trayectoria de Ana Bárbara, expresa su incapacidad para intervenir en la vida doméstica de sus sobrinos, ya que es un asunto que no le compete, a pesar de no tolerar la situación. Acusa públicamente al compañero sentimental de Ana Bárbara de maltratar a sus sobrinos y de fracturar a la familia. Además, revela que conoció a su célebre hermana cuando él estaba casado y que ingresó a su familia mediante engaños. Ugalde se muestra impotente ante la difícil realidad que viven sus sobrinos, respetando el papel de sus padres. Francisco revela que ha conversado sobre la situación de sus sobrinos con los padres de Emiliano y Emilio, pero aún no ha abordado el tema con el cantante Rey Loss, padre de otro hijo de Ana Bárbara. Destaca la importancia de abordar los contratiempos de agresión emocional que afecta a los niños. La presunta situación vivida por los hijos de Ana Bárbara ha generado distanciamiento con el resto de la familia. Aunque han intentado intervenir, reconocen que la cantante y los padres de los menores son los únicos que pueden abordar la situación, a quienes ya les han advertido. Ángel Muñoz, de 40 años, se presenta en sus redes sociales como actor con experiencia en diversas producciones como Luis Miguel, la serie de Hospital General. Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante reveló que también desempeña un rol como empleado de aduanas en Estados Unidos. Muñoz, a pesar de su faceta en el mundo del entretenimiento, tiene un trabajo adicional en el ámbito aduanero, según la información proporcionada por el periodista. Es importante señalar que meses atrás, José Emilio, hijastro de Ana Bárbara, acusó a Ángel Muñoz de ser un hombre agresivo, alegando que fue él quien provocó el distanciamiento con la cantante. Ante estas afirmaciones, Ana Bárbara salió en defensa de su pareja. Surgieron rumores de que la ruptura se debió a un intento de extorsión por parte del joven hacia la cantante, lo cual fue el propio José Emilio desmintió de inmediato, asegurando que ya dije que no existe ningún audio. Incluso, manifestó su interés por reconciliarse con la intérprete, según lo informado por People. El hijo de Levi señaló a Ángel Muñoz, prometido de Ana Bárbara, por maltrato verbal hacia sus hermanos. Incluso, afirmó que él fue el responsable de la separación con su segunda mamá. José Emilio Fernández Levi expresó al programa mexicano de primera mano lo siguiente, No hemos conversado aún, lo haremos próximamente. No, tampoco la he buscado. Agregó, Exactamente, comenté que aprecio mucho a Ana Bárbara, le estoy agradecido por todo. Sin embargo, el esposo no me cae tan bien. La manera en que él se dirigía a mis hermanos verbalmente no era apropiada, y por eso se produjo la separación entre ella y yo. Aprovechó la oportunidad para solicitar a la amiga de su madre que indague sobre el hombre que está en pareja y que será su compañero de vida. Hizo hincapié en que le pregunte a los hijos sobre la forma en que Muñoz los trata. Creo que ella lo sabe, pero simplemente no ve la realidad. Ya lo había mencionado, pero espero que tome conciencia de cómo su esposo trata a sus hijos, señaló. Tanto Chema como José Emilio Levi son descendientes de El Pirru, quien contrajó matrimonio con la cantante menos de un año después de quedar viudo de Moriana Lavi, fallida de manera inesperada en abril de 2005. No me agradó como el novio de Ana Bárbara trataba a mi hermano José María, y me fui distanciando de él, expresó en una entrevista para La Mesa Caliente. Mantenía una buena relación con él durante bastante tiempo, pero de repente todo cambió, dijo. Fue entonces cuando describió las presuntas actitudes que el novio de Ana Bárbara tenía hacia el menor. La cantautora reside actualmente con su prometido en Los Ángeles. Era como si estuviera privado de libertad, así vivía mi hermano José María, no podía tener teléfono, no salía de fiesta, no salía con amigos, indicó. Detalló que la disputa legal que también tiene con José Manuel Figueroa por el tema fruta prohibida surgió a raíz de la relación actual de Ana Bárbara. No podía hacer nada, alegó el joven. En su momento le voy a hablar y le voy a decir mi parecer de las cosas porque a lo mejor se puede decir que ella está cegada por el amor y que un hijo te marque y te diga, oye, esto no me pareció, a lo mejor podría llegar a abrirle los ojos, aseguró. Por otra parte, se ha divulgado que la cantante habría despedido a su madre de su propia casa. Esta información fue proporcionada por don Antero Ugalde, padre de la cantante, generando diversas reacciones entre sus seguidores. Según el relato de don Antero Ugalde, en cierta ocasión, Ana Bárbara despidió a su madre de su hogar. Al parecer, el actual cónyuge de la cantante, Ángel Muñoz, sería el causante del presunto distanciamiento entre madre e hija, lo que llevó a la cantante mexicana a expulsar a la señora Lourdes de su propia residencia. No obstante, Ana Bárbara se presentó ante los medios de comunicación para afirmar que su pareja no exhibe conductas agresivas hacia sus hijos, subrayando que es algo que ella no toleraría. De esta manera, rechazó las acusaciones del joven y desestimó los rumores de alejamiento con su familia. Así como todos tenemos nuestras cosas personales, cada uno tiene su vida y sus situaciones buenas. Familiares, no voy a hablar más a detalle, a mi padre lo voy a honrar. En todas las familias hay encuentros y desencuentros, déjenlo ser de momento, es parte de la vida, el amor es infinito, mi familia es sagrada. Ana Bárbara se describe como una madre dedicada. Yo soy la mamá que los lleva a la escuela, a la gimnasia olímpica, esa parte yo la asumí. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.